Buen día, Horacio, ¿cómo te va? Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un tangazo espectacular, esa es la música. Y yo que no lo pisamos, Robeli, no lo pisamos, nos tentamos, pero lo escuchamos todito, y por eso no hice ningún ingreso, ninguna editorial, ningún comentario largo, porque lo queremos escuchar a ustedes, pero además, un día, a escuchar el tango completo. Escuchaba el tango ese y un montón de frases para pegarle a algunos personajes, para pegarle no por pegarle, sino porque quedan ahí. La fama es puro cuento, eso es lindo para decírselo a varios, pero bueno, hoy usted tiene un tema muy interesante, que parecía que se cerraba el lunes, martes, pero la cuestión está abierta, el acuerdo de Sergio Massa, porque no es el acuerdo ni del frente para la frente de todos, ni nada, es el acuerdo de Sergio Massa, que lo tiene guardado bajo llave, que viajaba mañana, jueves, a Nueva York, no viajó. ¿Dónde estamos parados con eso, querido Horacio Robeli? Mira, la verdad que Massa no se ha caracterizado por decir siempre la verdad, y lo que decimos, el acuerdo de Sergio Massa. Entonces, se hace difícil, con Massa se hace difícil ser confiables. El cable se hizo, el domingo a la noche, el cable del staff técnico del FMI que había aceptado la reprogramación, ellos dicen recalibrar, reprogramar las metas, que no sabemos cuáles son, como bien decimos, reprogramar las metas que se habían acordado, que habían acordado con Martín Guzmán, de las metas que habían cumplido inicialmente, metas muy exigentes de déficit fiscal, a través del déficit primario, de aumento de las reservas internacionales y de emisión monetaria para financiar el tesoro, porque vos, toda la plata que financia el LIC y Notalic, eso no lo contemplan, a ellos lo que no quieren es que el Banco Central emita dinero para financiar el tesoro. Esas metas serán muy estrictas y obviamente con la sequía que tuvimos, que fue muy importante, no se pudo cumplir el 30 de junio y dado ese incumplimiento, que por más que se le explicó, ellos aparte tienen el reglamento, recordamos que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos tiene satélites en todo el planeta, pero fundamentalmente en la Argentina y Brasil por el tema soja. Ellos saben que existió, saben todo eso, sin embargo, recién ahora habrían aceptado reprogramar, recalibrar en el lenguaje de ellos las metas, que tampoco las conocemos, y también dice que le daría, esto lo dice Massa, Massa dice que nos darían un importante, concreto en su boca, es una importante suma, nos darían ahora en agosto y después nos darían en noviembre. Según estos envíos periodísticos serían 7.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, en DEC, en Derechos Especiales de Giro, que es la moneda del fondo, es una canasta de moneda, pero serían equivalentes en dólares en total a 10.800 millones de dólares, 7.900 millones de dólares en agosto, no sabemos qué día, y 2.900 millones de dólares en noviembre. Esto le permite al gobierno terminar daño en lo financiero sin RAM, porque tuvieron todos los pagos, tanto de ingresos como de capital, con esta plata. Horacio, a ver, volveme a explicar, yo lo entiendo, pero nosotros le debemos, a partir de la barbaridad que hizo Macri de eso, que yo creo que lo hizo a propósito, para dejarnos engrampado para toda la vida, este, 44.000 millones de dólares, ¿no? Así fue el crédito, el préstamo del FMI del 18, del FMI del 18. Ahora, los préstamos que nos dan, ¿aumentan esa cifra de 44, o quedamos siempre en el mismo lugar? Mirá, en realidad hubo una amortización, porque te acordás que por la pandemia, en el medio de la pandemia nos dieron dos, el FMI amplió los DEF y nos dieron dos tramos a nosotros, con esos dos tramos se utilizaban para pagar parcialmente el capital del fondo, o sea, se le dio un poco más de 40.500 millones de dólares, pero lo que llegó es válido, ¿por qué? Porque acá, la conversión del stand-by, que era lo que había tomado Macri a tres años y medio, en un préstamo, facilidades entendidas, a diez años, a cada vencimiento de capital, ellos dicen, no me pagues, yo te lo refinancio. Por ejemplo, el último vencimiento de Macri que había que pagar es en septiembre del 2024. Ellos dicen, no, no me lo pagues, yo te doy un crédito, te lo hago, convierto en crédito, no me pagues vos, yo tampoco te doy la plata, pero vos me lo pagás a esa misma plata en diez años, en cuotas trimestras durante diez años, o sea, que la cuota del 2024 se termina de pagar en septiembre del 2034, o sea, durante diez años vamos a estar atados al FMI como mínimo, siempre y cuando cumplamos con todos los pagos hasta el 2034. Esto fue cierto hasta el 30 de junio, el 30 de junio había que pagar 2.700 millones de dólares de capital, y dijeron, no, no te voy a refinanciar nada porque vos no cumpliste las metas, y claro, y vos decís, no, no cumplimos la meta porque tuvimos una sequía, tuvo un hecho extraordinario, que el contrato lo contempla, o sea, el acuerdo contempla que si hay un fenómeno extraordinario como esto, se contempla. Sin embargo, ellos no entraban en razones para forzar al gobierno a ceder, porque ellos, obviamente, ellos pedían una devaluación de nuestra moneda, no usar estos DEX para contener el tipo de cambio, o sea, si hay una corrida cambiaria, el DEX solamente para pagarle a ellos, y sobre todo estaban pidiendo reducir aún más el DEX fiscal, el 1,9% del producto bruto, nosotros tenemos un producto bruto en peso, pero equivalente a 480 mil millones de dólares, ellos, nosotros tenemos en el presupuesto y acordado con ellos 1,9, y ellos en este momento querían que lo reduzcamos a 1,5. Este era el pedido del fondo, que fue claro, que lo dijeron, está escrito varios periódicos a la vez, o sea, que demuestra que es cierto. Bueno, eso era la presión del fondo, pero estamos convirtiendo un stand-by en un crédito de facilidades extendidas a 10 años. No me da la plata, yo te la financio. Menos junio que tuvimos que pagarle. Y ahora, por el acuerdo nuevo que se hizo, este recalidamiento de las metas, nos devuelven los 2.700 millones de dólares y esos cientos de efectivo, inclusive dijo Massa que la cuota de ese time también nos la dan en efectivo, con lo cual vamos a poder utilizarla si hay una correa cambiaria, se va a poder utilizar porque no están dando la plata antes. Esto según dijo Sergio Massa, ahora, no sé cuánto creíble es Sergio Massa, no sé si uno puede creer en mente lo que es. No es Elía, para darte una... Elía te decía una palabra porque él aseguró que era así. El otro juega muchas veces con... hasta con las mismas palabras puede llegar a presionar a alguien. Nunca sabés bien qué quiere decir. Está bien. Entonces, a ver, pasándolo en limpio, la ventaja de la negociación es que se pasó. Este gobierno, en vez de tener que terminar todo en el 2024, uno de los éxitos, digamos, es pasarlo a 2034, a 10 años. Con lo cual es una ventaja, pero también quedamos enganchados por 10 años a todas estas observaciones permanentes del Fondo Monetario. ¿Pero se redujo lo que nosotros debemos o le debemos 50.000 millones de dólares igual? No. Se redujo porque ellos nos habían dado en la pandemia, le dieron a los países que habían sufrido más el problema del COVID, un refuerzo. El fondo es un fondo de ayuda, teóricamente. Nos dieron dos cuotas. Nosotros no las usamos para la pandemia. Entre paréntesis, tuvimos un fuerte gasto fiscal en el 2020, un fuerte déficit y un fuerte gasto fiscal por la pandemia. Para recordar que hubo que equipar hospitales de terceros, empezar el servicio, pagar los riesgos. Todo un gasto enorme. Bueno, ese agujero negro ya lo habíamos cubierto, más o menos cubierto. Y cuando ellos nos dieron en el 2021, nos dieron el refuerzo para cubrir los agujeros que nos había dejado a todos los estados atender el tema del COVID. El gobierno usó esa plata para pagar el capital a eso. Entonces tenemos, son más o menos 40.500 millones de dólares, lo que reconoce el gobierno que se le debe al Fondo Monetario Internacional. Pero igual, hay que cumplir hasta 2034. Ahora, lo concreto de por qué no tiene esta refinanciación, para que no investiguemos la deuda. O sea, lo primero que tenía que haber hecho el gobierno, que fue lo que prometió el 1 de marzo del 2020, cuando inauguró las sesiones ordinarias Alberto Fernández. ¿Sabes a dónde fue esa plata? Entran 44.599 millones de dólares. Y si vos dijeras, se encontró un millón de viviendas, no se compró un ladrillo. ¿A dónde fue esa plata? Eso es lo que se tenía que haber investigado. Entonces, en vez de investigarlo, lo que hizo Martín Comán fue pagar lo mismo, sin ninguna quita, aceptar todo, pero eso sí, lo pagaste a 10 años. Muy bien. Entonces queda claro, 40.500 millones de dólares a 10 años. Ahora, ¿hay un margen? Porque Massa dice que él quiere pagarle al fondo, así nos desentendemos del fondo. ¿De dónde sacaría eso? No sé si te estoy metiendo en un quilombo, pero ¿de dónde sacaría esos 40? Bueno, por eso son declaraciones de un político. Acuérdate que ellos pueden prometer cualquier cosa, después no lo hacen. Siempre prometieron que veríamos mejor. O sea, yo estoy convencido que no hay ninguna forma. La Argentina está en este momento... La Argentina es un país solvente económicamente, pero tiene un algo financiero muy grande este año. Al año que viene, porque la sequía se terminó. En realidad ya en diciembre vamos a tener fuertes exportaciones de cosecha fina, de trigo sobre todo. Vamos a tener una fuerte cosecha y fuertes de exportaciones. Pero el otro año, el 2024, que es la cosecha gruesa, que es lo más importante, vamos a superar los 100.000 millones de dólares de exportaciones. O sea, el año que viene, y encima vamos a tener menos importación, porque Vaca Muerta por lo menos va a estar, ya está funcionando hasta Saliquelo, van a extender el tramo hasta San Jerónimo, a medida que van a extender el tramo, van conectando con otros a través de transportar gas del sur y transportar gas del norte al resto del país, vamos a tener menos importación de gas. Entonces vos vas a tener menos importación y vas a tener mayor exportación en el Ministerio de Economía. No yo, el Ministerio de Economía estima que en el 2024 vamos a tener un superávit comercial de 18.000 millones de dólares. Con eso vamos a estar en una situación mucho más desahogada para pagarle. Porque acordate que el año que viene, en el segundo semestre del 2024, comienza el vencimiento del capital con la deuda privada, que son más de 10.000 millones de dólares privadas, que son los bonistas. La verdad es que Martín Guzmán, el 31 de agosto del 2020, redemoció la deuda, pagamos los intereses, pero el capital se comienza a pagar a partir del segundo semestre del 2024. O sea, que esos 18.000 millones de dólares no los publican para pagar el Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario Internacional le va a pagar los intereses y llegar a refinanciar el capital. Pero el que le va a tener que empezar a pagar el capital es a la deuda privada. Ninguna de esas deudas se investigó. O sea, estamos contrayendo todos estos compromisos con metas muy estrictas de cumplimiento. El Fondo nos explique, ¿sabes? este pataleo que tuvimos porque en medio de la sequía no nos dejaron cumplir las metas, la sequía, y sin embargo, Regina, ahora, teóricamente, en que hay en razones, siempre y cuando le creamos a masa, que es difícil, le creamos a masa en que hay en razones. Ahora, dijo en agosto, pero no dijo, ¿cuándo? Yo te puedo asegurar que las elecciones eran el 13 de agosto, yo no sé si eran antes del 13 de agosto. Ayer dejó entender que era en la tercera semana de agosto, con lo cual, es después del 13 de agosto. Bueno, ahí comienza el problema, porque nosotros tenemos un vencimiento fuerte ahora en julio. Va a tener que volver a recurrir a pedir el adelanto de cubierto, que son los swap con China, que es un adelanto de cubierto, pagar intereses a China. Lo podés hacer. O sea, aparte, Guillermo Mitchell dijo que hay 3.000 millones de dólares de exportaciones realizadas y que ingresan los dólares al país. Algo podés manochargar ahí. Podés juntar la plata para pagar 2.600 millones de dólares, si hay que pagar de interés y deuda, tanto al fondo como a los privados. 2.600 millones de dólares. Bueno, lo podés volver a juntar, juntaste 2.600, pero siempre raspando la olla y debiéndole a cada uno. Si hubiera... Ahora, 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 para, 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 para. Tenemos 40.500 millones con el fondo monetario, tenemos la deuda con el sector privado, y ahora empezamos a adquirir deuda con China también, ¿o no? Claro, por eso, para pagarle, para pagar, ya desde el swap de China, que nunca lo habíamos utilizado, lo estamos utilizando ahora para pagarle a... No, nunca no, perdón, ya lo utilizó para pagar un tramo del déficit comercial. Fue el primero que utilizó los swap de China, que pagamos un interés... El interés igualmente es menor que el del Fondo Monetario Internacional. Es un 8,01% en dólares, para recordar que hay una ya fija de 7,25 yuanes por un dólar. Bueno, el que empezó a pagar ese déficit comercial en vez de utilizar los dólares, se le pagó con yuanes, fue la Argentina. Deuda que tiene la Argentina, recordemos que en Tierra de Fuego, Rubén Chernajosky y el hermano del alma de Macri, Nicolás Caputo, que tiene una empresa llamada Milgor, que son los que producen ahí, hablan con productos chinos, artículos electrónicos, equipos de aire acondicionado para auto y para casa, bueno, celular, etcétera, etcétera, con el 90% de material importado de China, y le pagamos la deuda de esta gente que importó, que la pagamos con... El Estado Nacional tomó el swap, que paga un 8,01%. Eso ya se hizo, pero nunca se había tomado para pagar deudas, o sea, si nos contraemos una deuda con China, para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y ahora vamos a volver, si esto que... Si no entendemos, vamos a volver a colocar esa plata. Escuchame, ahí te dice, buen día Néstor, por favor, consulte a Rubén y si va en alguna lista que se pueda votar en provincia. Carlitos Sallen te hace esa pregunta. Mira, no ve ninguna lista, pero yo voy a votar, si me permite él, voy a votar la fórmula de Mempo, Yardineri y Bárbara Sornuc, que ellos tienen su propia lista en la provincia de Buenos Aires, ellos tienen gente en la provincia... Ellos se presentan en todo el país, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, se presentan en todo el país, pero voy a votar la lista de Mempo, Yardineri y de Bárbara Sornuc. Muy bien, y el otro dice, qué tango, justo hoy, ayer hizo 75 años que se murió mi viejo y hoy se me murió el uni de 14 años que había zafado su... y lo encontré enredado en el... debe ser un perro, con su capita para el frío y encima Eva. Bueno, acá el Pepe del Bauen, llorando, este... se enterneció aún más con... con el... con el tango que pusimos. Otra... otra cuestión antes de que te vayas, tendrías que estar todos los días con nosotros para entenderlo y te quiero decir algo a vos, a Federico, qué lindo que estés en esta posición hoy, que la gente te quiera votar, Horacio, que... y que lo diga acá por radio. Que aparezcas en muchas radios, que seas hombre de consulta, que te haya hecho una nota, este... Fontevecchia, no porque yo lo ame a Fontevecchia, sino porque es el reconocimiento a un recorrido que venís haciendo, y la verdad que quiero felicitarte y... y atrasado en el Día del Amigo darte un abrazo porque es muy lindo, porque allá en el 16 cuando salías en Conjura Rebelde y vos dijiste, sí, yo salgo, qué sé yo, como tímidamente, y hoy estás... sos un hombre de consulta en serio, porque hay muchos que se han callado, otros que se han pasado para otro lado, y vos mantenés la coherencia. Pero una última pregunta te quería hacer. Ayer me enteraba que nuestro querido amigo, porque uno de los pocos que lo nombramos somos vos y yo, y alguno que otro, nuestro querido amigo Larry Fink, BlackRock, es el que está monopolizando en una sola empresa, o tiene el 90% de la producción de litio en la Argentina. Exacto, mirá. Primero te quiero decir que el agradecido soy yo con vos, que yo te dije, mirá, no tengo voz para esto, no sé hablar muy bien, mi hija me miró a ese chico, y vos que sos psicólogo, no, superá eso, y me hiciste entrar en radio. Primero te quiero agradecerte, soy yo a vos, de tu amistad permanente. Y segundo, sí, lo que dicen, Libén y Alquén, que son, entre las dos van a, se van a posicionar en noviembre de este año, y van a producir una empresa que se llama Neuco, y va a ser una sola productora. Detrás del Libén está BlackRock, y Libén, la ganancia del Libén, el 90% de la explotación de litio que tiene el Libén, es en la Argentina. Fue el primero que comenzó, con el chalar de obres muertos en Catamarca, inclusive secó un río, secó el río Tlapiche, y estaba por secar otro río Los Patos para utilizar esa agua para explotar litio en Antofagasta, en Catamarca, por supuesto, la provincia de Catamarca, las 34 familias que son dueñas de la provincia de Catamarca hicieron vista ajena, no vieron nada, no hicieron nada, la población indígena del lugar se quejó, no lo reprimieron porque son pocos, es un desierto total, Antofagasta, son pocos, no se han reprimido, pero si no fueron con camiones, sacaron... Bueno, esta empresa, el 90% de la producción de la empresa Libén, que el principal accionista BlackRock, el Larry Green, lo tiene en Argentina, y ahora asociada a Alcán, que es una empresa de origen australiana, que también hay banco detrás, porque detrás de Alcán están el HCBC y el Chip y Morgan, son todos capitales financieros, el litio es la materia prima, y saben que coimean a gobierno, coimean a gobierno, corrompen a gobierno, logran meterse ahí, entrarse ahí, contaminan, son humedades, contaminan la tierra, la tierra, el agua, contaminan todo, sacan lo que vienen a sacar y se van. El yacimiento del salar del hombre muerto está agotado, por eso es que ellos se fueron y se unen al QEM para explotar el salar de Olaros Cauchari a 3.000 metros a nivel del mar en la provincia de Jujuy, se van de Catamarca en Jujuy, pero ¿el mecanismo depredador y contaminante es el mismo o peor? Horacio Robelli, un abrazo, muchas gracias, te despedimos por un poquito del tango y será hasta la semana que viene. Por otro lado, a mí lo he conocido a Perico, yo le tengo profunda admiración a su tío Ricardo, él ha escrito sobre el autor de este tango, sobre Humberto Correa, tengo el escrito de él, se lo voy a mandar al sobrino, cuando él le escribe sobre Humberto Correa, que es el autor de este tangazo que se llama Vieja Viola.